El ELN liberó al papá de Luis Díaz luego de 13 días de secuestro. El padre del jugador de fútbol de la Selección Colombia había sido secuestrado por el ELN en la tarde del sábado 28 de octubre en Barrancas. La Guajira también había sido secuestrada a la madre, pero ella fue liberada el mismo día. Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, vuelve a ser un hombre libre después de 13 días de su sobra por la seguridad de uno de los hombres más queridos de Barrancas. La Guajira, por su labor en las escuelitas de barrio, impulsadas por el aclamo jugador del Liverpool, la guerrilla del ELN dejó al popular Mane Díaz a disposición de una misión humanitaria. El secuestro ocurrió en la tarde del pasado sábado 28 de octubre de 2023 por integrantes del Frente de Guerra Norte del ELN, cédula del grupo ilegal que tenía representación en la mesa de negociación con el gobierno durante el plagio, el cual ocurrió en la coestación de gasolina del barrio Los Olivos. También fue secuestrada la madre del futbolista Silenis Marulanda, quien fue liberada horas después y quien desde entonces se ha desrefuado en hogar sin entregar declaraciones. Durante la pasada semana, el cruel hecho tomó contanaciones políticas cuando la delegación de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, en diálogo con ELN, confirmó que este grupo armado se adjudicó el secuestro. Incluso el pasado 4 de noviembre, Eliezer Nino Chamorro, alias Antonio García y el jefe negociador del ELN, respondieron que el hecho delictivo fue un raro y que el comando central empezaba a orientar esfuerzos para su liberación, que solo hasta hoy fue fruto. El frente de guerra norte, sin embargo, Luis Díaz ya debe estar pronunciándose de los ocurridos tras la liberación de su padre y espero que estos hechos no se vuelvan a repetir. La policía nacional y el ejército agradecerle por todas las labores que hicieron durante el secuestro del papá de Luis Díaz. Bendiciones y ya sabemos que el ELN es un grupo terrorista y que no debe estar secuestrando si quiere la paz. Si les gustó el video, no se les olvide de suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.